Saludos y bienvenidos una vez más a PremiumSoft. Esta vez en el sistema administrativo 7X aprenderemos cómo modificar documentos. En el módulo de facturación y ventas, menú de procesos, opción, modificar documentos. La ventana de la capra a continuación posee tres pestañas, puesto que podemos modificar los documentos de venta, los de cobros y los documentos por compra. Modifiquemos uno de cada uno para seguir los ejemplos. En los documentos por venta, el tipo de documento puede ser factura, presupuesto, nota de entrega, pedido, operación en tránsito, nota de crédito, nota de débito y retención de impuestos. Yo quiero modificar una factura. El documento, el número del documento. Ubiquemos su número de documento. Quiero modificar el nombre. El RIF. El contacto. El comprador. La fecha de emisión, la de recepción. El orden número de control. Si es importado o no a otro documento. Inclusive el vendedor. Agregar una nota. O modificarla. Su estatus fiscal. La referencia. Su real de impresión fiscal. La ubicación del documento. Etcétera. Ahora bien, vamos a cobros. En cobros, establecemos el número del documento. Acá tenemos este. Este es un cobro o abono. Modifiquemos el vendedor. Si es por cheque, por tarjeta de crédito, tarjeta de débito, de otro tipo. Adiós. Ok, modificados algunos parámetros, podemos darle a grabar o seguimos con documentos de compra, los tipos de documentos de compra, orden de compra, requisición, notas de crédito, notas de débito y retención de impuestos, yo quiero modificar una nota de crédito, con un código, el documento, si quiero modificar el tipo de operación. Bien, si afecta o no afecta el libro. Una vez hechas las modificaciones que deseemos, grabamos. Y bien, de esa manera se pueden modificar los documentos. Muchísimas gracias por utilizar premios. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!